que nosotros podemos crecer a través de la palabra, sabiendo, conociendo la palabra. Y este día es un día muy especial donde podemos preguntar, podemos traer cualquier pregunta, usted lo puede hacer. Y no importa si es de lo que estamos hablando o tiene otra pregunta de otro tema, usted lo puede hacer. Porque este día es un día de enseñanza, un día que clamamos a Dios, buscamos a Dios en oración, pedimos por nuestras peticiones y alabamos al Señor y luego después traemos la enseñanza. Y estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Y hoy vamos a comenzar, bueno, comenzamos el miércoles pasado el capítulo 2 y hoy vamos a continuar en el mismo capítulo. Así que usted puede leer en primera de Corintios capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 6 y ya pues comenzamos a estudiar ahí. Y luego después vamos, si tenemos tiempo, vamos a seguir en el versículo 6. Y no sé hasta dónde vamos a quedar. Vamos a llegar pues este día, pero vamos a ir, vamos a leer en este momento del capítulo 2, del verso 1 al verso 5. Podemos leer hasta el 6, si usted quiere. Ya lo tiene. Primera de Corintios capítulo 2, verso 1 al 6. Vamos a leer. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Vamos a leer hasta el 7. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, eres maravilloso. Dice por esta palabra, Señor, que hemos leído. Dice, Señor, por mis hermanos que se han hecho presentes. Gracias, Señor, porque Tú eres bueno, eres maravilloso. Pero, Señor, que en esta noche Tú nos hables a cada uno de nosotros, según sea nuestra necesidad. Gracias, Señor, porque Tú has sido bueno. Yo reconozco, Señor, que yo solamente soy un instrumento en Tus manos. Y hoy yo te pido que Tú me uses, que Tú puedas, Señor, a enseñar a Tu pueblo a través de mí, Señor. Toma el control de todo mi espíritu, de todo mi ser espiritual, mi cuerpo. Y que Tú puedas enseñar, hablar, según la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque Tú eres bueno y eres maravilloso. Padre, en esta hora, Padre, te alabo y te glorifico. Úsenos, Señor, háblanos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, te lo suplico todo. Todos somos de casa, ¿verdad? Todos somos de casa. Yo a mis hermanas las considero ya de casa, las que vienen con nuestra hermana Fari. El único que es de casa, pero que está por primera vez, ¿verdad? Es el niño de nuestro hermano Emerson. Yo siempre he dicho que de una forma u otra lo vamos a multiplicar, hermano. ¿Verdad? Aleluya. Así que, hermano, ya se multiplicó, ya no son dos, no, que son cuatro. Claro, ¿verdad? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es el Señor! El miércoles pasado comenzamos a hablar en el capítulo 2 de 1 Corintios, donde el apóstol Pablo anteriormente comienza a hablarles, o les está hablando a la iglesia de Corintios, donde le da a conocer de que Dios ha escogido de lo más vil para avergonzar a los sabios. Porque Dios siempre trabaja diferente, o trabaja diferente a nosotros, porque el problema del ser humano es que cuando nos creemos inteligentes, muchas veces, y los logros que tenemos, que obtenemos, muchas veces se nos olvida de que no somos nosotros, sino que Dios es en nosotros. Y el ser humano siempre se olvida, cuando logra algo, se olvida de que ha sido Dios el que nos ha dado y el que nos ha usado para poder lograr aquello. Por eso que el Señor, cuando saca al pueblo de Egipto, le dice que cuando fueran bendecidos, cuando estuvieran ya en la tierra prometida, que no se les fuera a olvidar que todo lo que ellos habían obtenido, lo que habían logrado, era por él. Porque el ser humano siempre se, el ser humano se olvida, cuando ya tenemos aquello, se nos olvida, y no le damos la gloria, y no estamos lo agradecidos que debemos de estar con Dios. Por los logros, por lo que Dios nos ha hecho. Por eso que Dios, hermanos, siempre saca de lo más vil, para que nosotros demos cuenta de que es por su misericordia al cual, pues, logramos todo. Y por eso que el apóstol Pablo comienza a decirles en el capítulo 2, y lo vimos el miércoles pasado, donde él les dice que cuando estuvo con ellos, y eso lo vemos en Hechos 18, cuando por primera vez el apóstol Pablo llegó a Corinto y ahí formó la iglesia. Ahí estuvo año y medio, donde encontró a Aquilas y a Priscila, los cuales eran judíos, y los cuales también tenían el mismo trabajo que tenía el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo se quedó con ellos. Y de ahí, hermanos, el apóstol Pablo formó la iglesia de Corinto, ahí en Corinto. Y él le dice que, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El propósito de Pablo, hermanos, directamente cuando fue a Corinto, recordemos de que él no andaba de vacaciones, él andaba predicando la palabra del Señor, y lo que a él le interesaba era dar a conocer a Jesús, dar a conocer el Evangelio, porque muchas veces, hermanos, se nos olvida a qué el Señor nos ha llamado. A veces vamos a ciertos lugares y no vamos a lo que debemos de ir, sino que se nos olvida por completo. Y le doy gracias a Dios porque siempre yo cuando voy a ciertos lugares que Dios me manda, yo creo que para Dios no hay nada, ninguna casualidad. Y yo creo que siempre cuando vamos a algún lugar es por algún propósito, especialmente si nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios. Dios siempre, hermanos, permite algo porque Dios tiene un propósito. Yo me recuerdo cuando fui por primera vez a Israel y yo decía, Señor, bueno, sinceramente yo quería ir a Israel, pero yo le decía al Señor, bueno, Señor, ¿para qué me permitiste venir a este lugar? ¿Cuál fue el propósito por el cual tú me permitiste venir a este lugar? Pero yo no sabía, hermanos, de que por algo, no, yo creo así. Estuve allá, tuve, bauticé como a 15 personas en el río Jordán, ¿verdad? Y entonces yo dije, ah, Señor, será por esto que tú me trajiste ahí, ¿verdad? Porque tú querías que yo bautizara a esta gente y tuviera la experiencia, ¿verdad?, de bautizar en el río de Jordán. Y yo me acordaba de Juan el Bautista, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos, ¿verdad? Y por algo el Señor nos llevó, yo siempre creo que el Señor siempre nos lleva a un lugar o los tiene en un lugar por un propósito. Dios nunca hace las cosas por al azar, no, tiene propósito. Imagínese, póngase a pensar usted, Dios ya sabía que un día como hoy, miércoles, usted iba a estar en la casa del Señor. Sabía que Manafari iba a estar con los dos hermanos allí, ¿verdad? Que todos nosotros íbamos a estar así, como estamos, ¿verdad? Porque Dios sabe todas las cosas, porque Dios hace las cosas perfectas, tiene el plan perfecto. Así que el apóstol Pablo aquí, pues, les dice, pues, que él directamente iba a lo que iba, que él no quería saber nada de las cosas de allí. Lo que él quería saber realmente, predicarles el Evangelio y a Cristo crucificado. ¿Por qué a Cristo crucificado? Porque luego después vamos a ir viendo de que para el mundo no puede concebir. Y todavía, hermanos, si usted analiza ciertas personas, muchas personas, cuando uno les habla del Evangelio, ellos dicen, ¿cómo es posible, pues, que alguien, pues, muriera por nosotros? No les cabe en la mente el motivo por el cual alguien pudiera morir por nuestros pecados o por nosotros. Porque falta el entendimiento, la razón por la cual Cristo debió de morir en la Cruz del Calvario. Y que era la única manera para que el ser humano pudiera ser redimido. Era la única manera. Y muchas veces, incluso nosotros, los cristianos, no tenemos el conocimiento por qué era necesario que Cristo muriera en la Cruz del Calvario. La razón por la cual muchos hermanos todavía, dentro del cristianismo, no entienden la razón. Ya que sabemos perfectamente que en el Antiguo Testamento, Dios, para poder perdonar al pueblo, tenía que el pueblo hacer un sacrificio. Pero la Biblia, el apóstol Pablo dice que eso era sombra de lo que tenía que venir. Ustedes saben que cuando la sombra, usted ve la sombra, todavía no ha venido la persona que viene atrás. Usted puede ver la sombra, pero ver a sombra, pero todavía no ve de la persona o del objeto que viene atrás hasta que aparece. Entonces, todo esto era sombra de lo que tenía que venir. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que el pueblo tenía que hacer un sacrificio al año por los pecados. Pero esos pecados no eran perdonados, no eran borrados, no eran lavados, sino que eran cubiertos. O sea, la sangre de los animales cubrían nomás el pecado, pero no eran borrados. Y era la forma en que Dios podía tener ese contacto con el ser humano y perdonarlos, pero no podían ser redimidos. Y un hombre no podía, un hombre como nosotros no podía también morir. Porque para que Dios aceptara el sacrificio, la persona o el animal tenía que ser perfecto. Por eso que cuando traían un animal que no era perfecto, tenía defectos, la obligación del sacerdote era de rechazarlo. Porque eso no era permitido por Dios. De la misma manera, el que tenía que morir por nuestros pecados tenía que ser perfecto. Por eso que Cristo fue el único ser humano que fue perfecto. Fue perfecto primeramente porque Él, hermanos, era 100% hombre y 100% Dios. Es decir, que Cristo tenía doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Por qué la naturaleza divina? Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Dios no fue engendrado por un hombre. Y entonces, por eso que Dios, hermanos, era perfecto. Por eso dice que el ser que iba a nacer era santo y que iba a ser llamado Hijo de Dios. Es decir, que el nombre de Hijo de Dios fue dado cuando nació. Antes, recordemos que antes el Hijo de Dios no se llamaba Hijo de Dios, se llamaba, el apóstol dice que era el verbo. En Juan 1.1 dice que en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Así que era necesario que Él fuera perfecto. Y yo me pongo a pensar, hermano, que las que Cristo tenía que mantenerse en esa santidad, en esa perfección, no solamente Cristo se mantuvo santo, sino que mantuvo en perfecta condición su cuerpo. Tanto, hermanos, que Él tenía que cuidar hasta su cuerpo. Porque su cuerpo tenía que ser perfecto también. su sangre tenía que ser perfecto. Él no podía tener, ir a morir a la cruz con triglicéridos, con colesterol. No, tenía que ser perfecto esa sangre, ese cuerpo. Por eso, hermanos, es que tenemos que entender que era necesario que Él se despojara, que Cristo viniera a morir. Ya que, como dice el escritor de los hebreos, de los hebreos, dice que tenía que ser perfecto, no como los sacerdotes de aquí en la tierra, que primeramente Él tenía, ellos tenían que santificarse para luego después llevar el sacrificio. Y era una vez por el año, pero más Cristo, hermano, hizo un sacrificio por toda una sola vez, para siempre. Y por ese sacrificio nosotros fuimos redimidos, fuimos rescatados, fuimos comprados, fuimos justificados, fuimos santificados para el Señor. Oh, gloria a Jesús. Por eso que el apóstol Pablo, cuando llegó a Corinto, llegó directamente a hacer esto. Y dijimos de que Él dice que estuvo en el verso tres, estuvo entre ellos con debilidad y mucho temor y temblor. y dijimos que posiblemente, hermanos, fue el apóstol se refiere a esto que fue entre ellos primeramente porque Él quería o Él realmente confiaba directamente, ponía su confianza directamente en el Señor y como ser humano también sabiendo la persecución en ese tiempo Él tenía completamente la confianza en Él, en el Señor también, tanto para el cuidado personal y como también la dependencia de la predicación de Él a la iglesia de los Corintos o a los Corintos allí. Él dependía de todo allí, tenía la confianza de que Dios lo iba, dependía de Él y que también dependía toda su protección de Dios y eso hermanos deberíamos nosotros verdad tener esa misma confianza y dijimos el miércoles pasado de que nosotros hoy no tenemos persecución absolutamente no tenemos persecución porque realmente no predicamos el Evangelio como debemos de predicar la gente que salen a la calle van a tener persecución van a le estaba contando yo que yo vi a una chinita que estaba predicando allá en Jerusalén que un judío le pegó en la cara a la chinita que estaba hablando de Jesucristo y eso nos va a pasar hermanos eso no es nada sabemos que eso va a pasar a cualquiera y en el verso 4 dice y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino que sino con demostración del espíritu y de poder ahí nos quedamos el miércoles pasado es bien interesante lo que el apóstol Pablo nos dice en este versículo porque volvemos a lo mismo tenemos que entender que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios cuando nosotros hablamos directamente la palabra de Dios y que tiene que ser la palabra de Dios porque muchas veces no es no es palabra de Dios sino que es palabra de nosotros mismos por eso siempre yo he dicho que cuando nosotros hablemos algo o prediquemos algo tenemos que estar basados en la escritura o sea hablar de la escritura porque esa es la palabra de Dios entonces cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios debemos de entender de que no es por nuestra preparación ni por lo que nosotros seamos ni por lo eloguente que seamos sino que nuestra confianza tiene que estar en el Señor yo no creo que como hay personas que usan la psicología para poder convencer a alguien pero la psicología se usa para convencer a alguien con respecto a cosas personales pero no para Dios por eso hermanos tenemos que entender que cuando nosotros la obligación de nosotros es de hablar la palabra de Dios porque cuando hablamos la palabra de Dios la Biblia dice que la palabra de Dios nunca va a regresar vacía que va que esa palabra va a ser la obra que Dios quiere que haga y la obligación de nosotros es solamente hablar la palabra porque somos nosotros los instrumentos que Dios usa para hablar esa palabra y esa palabra va a ser el efecto pero va a ser a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado a la gente no somos nosotros una vez que un amigo mío me dijo vos jamás me vas a convencer porque yo le hablaba de la palabra vos me dijo jamás me vas a convencer y yo dije en mi mente tiene razón y yo le dije también a él de verdad yo nunca te voy a convencer pero yo dije en la mente el que te va a convencer es el Espíritu Santo porque nosotros no no en mi hermano le voy a decir usted no trate convencer a nadie no trate porque no es un trabajo por eso yo también creo que el trabajo de nosotros tampoco no es de cambiar a nadie yo no puedo cambiarlo a usted ni usted puede cambiarme a mí el que lo cambia es el Espíritu Santo queriendo usted cambiar porque si tampoco usted no quiere cambiar no va a cambiar porque el Espíritu Santo no no quiebra la voluntad de la persona por eso es que cuando nosotros queremos cambiar tenemos que pedirle al Espíritu Santo Señor yo quiero cambiar en esto porque usted no lo desea usted quiere cambiar usted va a cambiar con la ayuda del Espíritu Santo pero si usted no quiere no va a cambiar nunca porque hay gente que no quiere cambiar hay gente que quiere que Dios lo cambie pero no hace el esfuerzo para cambiar es como queremos bien fácil las cosas como automático como ahora la tecnología antes usted recuerda que para lo que tenían televisor antes de blanco y negro para poder ir a cambiar los canales tenía que ir al televisor y con la mano y cambiaba los canales iba cambiando los canales pero ahora no ahora control remoto para gan uno en la C y cambia todo facilito y así queremos nosotros que Dios nos cambie facilito solo decirle Señor cámbiame pero no queremos orar no queremos venir a la iglesia no queremos hacer nada y quiere que Dios nos cambie Dios no trabaja así Dios cambia viendo el interés no va a cambiar usted ni yo no voy a cambiar si no nos ve el interés porque el que es el que quiere se por ejemplo si usted quiere aprender algo si usted quiere aprender a tocar guitarra con solo ver la guitarra no va a aprender tiene que practicar verdad y entonces cuando yo lo vea practicando entonces yo voy a decir tiene interés de aprender usted dice ah no yo quiero aprender aprender guitarra la voy a comprar y la voy a poner en una esquina y todas las veces la va a beber así olvídese ahí se va a poner la guitarra y usted nunca va a aprender porque hay que practicar así son las cosas de Dios usted quiere cambiar usted tiene que poner a su parte porque Dios va a ver el interés por el cambio porque Dios trabaja según el corazón de uno así trabaja el Señor así que es el Espíritu Santo el que va a cambiar pero usted tiene que poner su voluntad hacer el esfuerzo para poder cambiar así que el apóstol Pablo dice que estuvo con ellos allí con debilidad y con mucho temor y con mucho temblor cuando eso pasa hermanos yo considero de que el apóstol Pablo estaba de esa manera porque él quería dejar un legado demostrar a la iglesia de qué manera tenían que comportarse y de qué manera a dónde ellos tenían que poner la fe y es allí donde dice donde dice en el 4 ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría oiga bien de humana sabiduría porque esto no es cuestión de humana sabiduría no es conocimiento suyo sino dice con demostración del espíritu y de poder yo creo que es allí donde a nosotros los predicadores y los que predicamos el evangelio nos falta porque la gente hermanos no está acostumbrado a ver la demostración del espíritu y no está acostumbrado a ver el poder le voy a decir los los discípulos ellos hay que recordar que donde quiera que ellos fueron Dios los usaba de una forma muy especial y yo creo que ahí donde todos estamos fallando aquellos nosotros que predicamos el evangelio enseñamos el evangelio porque también nosotros tenemos que demostrar el poder del espíritu santo debemos nosotros porque como dice el apóstol Pablo en el 5 para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios ese era el objetivo de Pablo era ir con demostración del espíritu y de poder para que las personas no confiaran en ellos mismos en sus habilidades en lo que eran el conocimiento sabiduría humana sino que su fe estuviera fundada en el espíritu santo y en el poder de Dios ahora yo le voy a decir algo hermano es difícil para una persona cuando no ha experimentado el poder de Dios incluso podríamos hasta dudar cuando no hemos experimentado por eso hermanos es que para poder crecer en el evangelio y poder conocer a Cristo directamente debemos de estar seguros que hemos nacido de nuevo y yo siempre he dicho que el nacimiento se va a demostrar con cambios y una persona dice que ha recibido a Cristo y ha aceptado a Cristo pero no ha tenido un cambio no ha nacido de nuevo porque la persona que ha nacido de nuevo tiene que tener un cambio en su vida no puede ser la misma persona no puede pensar de la misma manera eso no quiere decir que en el transcurso del tiempo tal vez usted se pueda o yo pueda ponerme carnal verdad pero ya usted ha tenido la transformación de su vida pero luego después usted va a querer seguir cambiando cada día ser mejor no y siempre lo repito no para que Dios nos vea más santo no Dios nos ve santo a través de su sangre preciosa nos ve santo pero la gente si no necesita ver nuestros cambios y lo que Dios necesita es el Espíritu Santo nos santifica para que la gente pueda ver el carácter de Dios en nuestra vida el mundo tiene que ver todo tiene que ver un cambio no es que aunque el mundo siempre busca perfección porque el mundo siempre se fija en uno peor si usted dice que es cristiano le ponen la mirada a usted siempre y cualquier error que tiene y dice y es cristiano y rápido le dicen y es cristiano y todos tenemos defectos todos tenemos y la equivocación de la gente es mucha de la gente es que cuando viene el evangelio y viene a la iglesia piensa de que todos tenemos alas aquí en la iglesia verdad que todos tenemos alitas y tenemos coronas de ángeles aquí adentro de la iglesia y de repente se dan cuenta que no que no es así y ahí es donde viene la decepción de muchos y más no se dan cuenta que que todos estamos aquí porque necesitamos a Cristo necesitamos cambiar necesitamos ser mejores y por eso estamos aquí si no ya lo hubiéramos ido para el cielo verdad si fuéramos perfectos ya lo hubiéramos ido para el cielo si yo fuera perfecto ya Dios me hubiera transpuesto como transpuso a a Enoch y Elías pero no entonces y ese es el problema pero nosotros necesitamos que Dios vaya haciendo la obra en nuestra vida por nuestro carácter porque le voy a decir hermano mire si nosotros no cambiamos si nosotros el Señor no hace obras en nuestra vida no vamos a poder disfrutar el evangelio yo siempre le he dicho eso nunca vamos a darnos cuenta realmente que es el evangelio y es allí donde necesitamos la demostración del Espíritu Santo y poder porque cuando el ser humano es cambiado es transformado va comenzando a tener experiencias sobrenaturales con Dios y cuando usted ha tenido experiencias sobrenaturales con Dios en su vida demuestra los demás hermanos le voy a decir es imposible que usted vuelva atrás es imposible es imposible que alguien le diga cuando usted ha tenido una experiencia es imposible que alguien más le cambie la manera de pensar porque no se lo contaron sino que usted lo vivió entonces todos necesitamos tener vivencias propias experiencias propias con el Espíritu Santo con el poder de Dios en nuestra vida porque si usted no tiene ni yo no tengo hermano cualquier cosa nos hace dudar incluso podemos decir será de Dios ese que está actuando en esa persona y muchos dicen yo no creo yo no creo que la gente se cae yo no creo esto yo no creo lo otro pero cuando ya uno tuvo la experiencia uno dice no pues yo no sé qué pasa pero yo me caí verdad yo no sé lo que pasa pero yo sé que Dios y transforma la vida Dios va cambiando la vida de la gente entonces el poder de Dios tiene que ser demostrado en lo que predicamos y es el desafío que todos tenemos de como el apóstol Pablo como Pablo dice para que nuestra predicación no esté fundada en palabras persuasivas de humana sabiduría sino en la demostración del espíritu y poder para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios allí tiene que estar fundada nuestra fe en el poder de Dios y lo primero hermano que el poder de Dios hace recuerde que Pablo le dice a Timoteo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree lo primero que tenemos que nosotros le digo yo este tener la experiencia es el nuevo nacimiento el nuevo nacimiento porque en el nuevo nacimiento allí usted se va a dar cuenta que usted no es la misma persona ahí comenzando con eso y eso solamente el evangelio lo puede hacer hermano mire el evangelio cambia es bien es bien curioso todo esto porque yo he visto personas hermanos que son borrachos y cuando aceptan al señor en ese instante ya no pueden tomar es un algún misterio ahí no sé pero yo me he dado cuenta que dicen que que han recibido a Cristo y ya cuando quieren tomar le apesta aquello he escuchado de personas que también son fumadores que cuando aceptan al señor pero le apesta el cigarro no vuelven a tomar pero hay personas que les cuesta dejar el vicio de tomar hay personas que les cuesta hay gente que dice que son cristianos y todavía fumando y yo no entiendo eso sinceramente no comprendo esas cosas allí yo no entiendo cómo es que a unas personas les cuesta y a otras no automáticamente yo no entiendo yo tienen que explicar yo sé que más chepito él tomaba ustedes comienzan a este hombre ven ahí a este hombre andaba con un pelo que le arrastraba lo arrastraba aquí cuando él caminaba arrastraba allá arriba en la calle bueno él me lo cuenta así tenía un pelo largo no sé hasta dónde lo tenían pero yo yo me imagino pero él cuando cuando aceptó al señor era borracho y no volvió jamás pero hermano chepito nada lo dejó así al instante y y chupaba bastante él dice entonces pero cómo Dios lo cambia a uno Dios transforma a uno y yo he visto y he escuchado testimonio y he escuchado también de personas que están en el evangelio y escondidas se fuman los cigarros hasta que haya algo y los cambia y después testifican pero hay gente que cambiada totalmente esos son misterios que yo no sé cuál es cuál es ese misterio cuál es depende del corazón yo no sé qué es lo que pasa allí pero pasa entonces pero el primer poder que necesitamos saber es la transformación de nuestra vida nosotros nos damos cuenta que ha habido una transformación y cuáles y en qué echamos de ver que nosotros ya no pensamos igual hermanos mire es imposible que el que haya nacido de nuevo pueda pensar lo mismo como pensaban jamás jamás por eso yo digo yo digo una cosa cómo es cómo es posible que hay gente que dice que cambia de pensar y vuelve al mundo no entiendo yo eso porque yo no me admiro que alguien pues como por humano pues cometa pecado o cualquier cosa somos humanos y eso no tenemos que admirarnos pero que vuelva al mundo y esté en el mundo y no regrese no entiendo yo porque yo me pongo a pensar yo digo yo no yo no pudiera estar en el mundo no pudiera no pudiera porque yo no no sé sería el hombre más desgraciado del mundo porque cuando uno sabe que ha nacido de nuevo y uno está haciendo mal cómo se va a sentir usted bien ¿verdad? entonces no puede estar uno en el mundo y eso 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 nos indica que nosotros hemos nacido de nuevo porque aunque esté pecando por allá si usted está pecando y usted puede estar pecando pero no se va a sentir bien porque usted sabe que está haciendo mal es que nació de nuevo porque porque antes no sentía nada pues porque antes de no aceptar al Señor no sentíamos nada y aunque supiéramos que estábamos mal porque hay mucha gente que sabe que está mal pero no siente nada ¿por qué? porque no ha nacido de nuevo pero cuando ya nacimos de nuevo ya sabemos que el Evangelio nos transformó nos cambió y eso es una demostración de que Dios si cambia nuestras vidas así que ya nuestra fe ya se sabe que nosotros estamos fundados en el poder del Espíritu Santo y es por eso hermanos que debemos también nosotros le voy a decir este experimentar ese poder sobrenatural en nuestras vidas el bautismo del Espíritu Santo tenemos que disfrutar tenemos que experimentarlo porque yo siempre he dicho que el bautismo del Espíritu Santo no es lo mismo cuando creímos porque el Espíritu Santo es para recibir poder por eso que Jesús a los discípulos no les permitió que salieran al Evangelio antes de ser llenos del Espíritu Santo antes de ser investidos del poder de lo alto no les permitió les digo quedados en Jerusalén hasta que seas investido del poder de lo alto y este y eso es lo que nosotros necesitamos todos necesitamos ese poder para desempeñar directamente como como se debe como se debe en el Evangelio así que ese poder necesitamos y el apóstol Pablo por eso que él dijo que él fue ni la palabra de él todo lo que él hacía todo lo que hablaba todo lo que predicaba no era con sabiduría no se no se basó en la sabiduría humana sino que con la demostración del poder con la demostración del Espíritu y de poder para que la fe de aquellos de Corinto no estuviera fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios todo nosotros hermanos todo 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 tenemos que estar nosotros fundada nuestra en el poder de Dios como dije anteriormente por eso yo creo hermanos y yo siempre he dicho que cuando nosotros vamos a hablar la palabra de Dios claro que usted tiene que tener el conocimiento y tiene que estudiar la palabra y tiene que tener poder las escrituras tiene que aquí está la escritura para nosotros aprender de ellas pero cuando predicamos tenemos que que saber que nuestra confianza el que va a hablar es Cristo el que va a hablar va a ser el Espíritu Santo a través de nosotros por eso que usted estudie cuando va a predicar estudie pero más tenemos que orar y pedirle al Espíritu Santo que cuando estemos aquí que le hable a través del Espíritu y eso es todo no confiar en lo que en lo que estudiamos no poner la confianza en lo que estudiamos y todo eso no usted claro que tiene que estudiar porque eso es esa obligación de nosotros pero luego después la confianza es que el Espíritu Santo va a hablar a través de nosotros eso tiene que ser por eso que no tenemos que sentirnos nerviosos tenemos que reprender los nervios porque el que va a hablar va a ser el Espíritu Santo fíjense que si nosotros nos pusiéramos a pensar que el que va a hablar es el Espíritu Santo no nos pusiéramos no nos pusiéramos nerviosos nos ponemos nerviosos porque somos nosotros que vamos a hablar pensamos que vamos a hablar pero por eso es pero si no si supiéramos que Dios es el que va a hablar toda nuestra confianza está puesta en Dios y en el poder de Dios es este entonces vamos a permitir que Él nos use que Él haga lo que Él quiere hacer con nuestras vidas después que el apóstol Pablo comienza a decirles es que la fe de ellos el propósito de Él ir a la iglesia de Corintos con demostración del Espíritu Santo y con poder para que la fe de ellos no estuviera fundada en la sabiduría humana y había una razón por la cual Pablo les decía eso a los de iglesia de Corintos recordemos que que los griegos buscaban sabiduría y los griegos se amontonaban en personas que escuchaban y que hablaban con elocuencia y todo eso y el que hablaba más y el que se miraba que tenía más habilidad ahí se amontonaba la gente pero Pablo les dijo no, no es así nosotros nuestra confianza no debe ser en el conocimiento filosófico sino que en el conocimiento en la demostración del Espíritu Santo y de poder y allí debe estar basada nuestra fe no en la sabiduría humana sino en el poder de Dios eso es lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo a la iglesia de Corintos el 6 dice sin embargo dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los principales de este siglo que perecen el apóstol Pablo dice no es cuestión de que no 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 vamos a hablar sabiduría claro que tenemos que hablar sabiduría pero no sabiduría sabiduría humana tenemos que hablar sabiduría que viene de los cielos sabiduría que viene de Dios y ahora dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez es decir entonces que le voy a decir a veces hay cosas que no se pueden hablar con cualquiera hay cosas que no se pueden hablar con un mundano un cristiano nunca puede hablar algunas cosas espirituales con un mundano no las va a entender también hay cosas sabidurías del cielo que aunque usted las hable con un cristiano que supuestamente ha nacido de nuevo no las va a entender tampoco le voy a decir hay cosas celestiales cosas de que dependiendo las experiencias que las personas tengan y la sabiduría que han alcanzado de Dios van a poder entender hay cosas que no las va a poder entender las personas porque no ha alcanzado esa madurez que deben que deberíamos de alcanzar nosotros debemos de alcanzar madurez en conocimiento de la escritura y experimentándola es decir si usted que dice que ha nacido de nuevo pero usted nunca ha experimentado ese gozo esa alegría del Espíritu Santo aunque yo se lo quiero explicar usted nunca lo va a entender hay experiencias sobrenaturales en nuestra vida que aunque yo se les explique yo se las diga a usted incluso hay gente que no las cree por eso que luego después el apóstol Pablo más después ahí vamos a ver que dice que que las que las que las cosas espirituales dice que las personas naturales la gente que no ha recibido a Cristo no no entiende las cosas espirituales porque las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente entonces y eso pasa muchas veces incluso con la gente cristiana si usted no ha experimentado el bautismo del Espíritu Santo usted no entiende eso no entiende si usted no ha visto una visión no va a entender eso si usted dio si usted dio nunca le ha hablado por voz audible no va a entender eso si usted nunca ha sido sanado tampoco va a entender eso si usted cualquier experiencia sobrenatural que alguien le cuente a usted si usted no la ha experimentado le va a ser difícil comprender entonces por eso por eso dice y hay otra cosa aquí dice sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez la madurez es algo importante en la vida de cristiano la madurez todos nosotros debemos de llegar a la madurez porque si no llegamos a la madurez lo mismo como el apóstol pablo y lo que hemos estado diciendo no vamos a poder disfrutar el evangelio no no se puede disfrutar el evangelio si no llegamos a la madurez porque la madurez no es automática la madurez no es como como un niño que nace que tiene que ir creciendo tiene que llegar a la madurez porque es automática verdad no podemos evitar que que un niño que nazca que no llegue a viejo no es natural el crecimiento pero en el evangelio no es así el crecimiento en el evangelio es una decisión el crecimiento del evangelio va a depender de usted porque hay gente que tiene hay gente que dice ¿cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? yo tengo 20 años pero es un niño nunca creció ahora ¿cuál es la madurez? la madurez hermanos es primero poner la madurez se lleva con el conocimiento de la palabra y poniendo en práctica la palabra ¿cómo así? recordemos que la palabra del señor dice ¿cuál es el hombre insensato y cuál es el hombre sensato ¿verdad? imprudente el imprudente es aquel que escucha la palabra pero nunca la pone en práctica pero el prudente es aquel que escucha la palabra y la pone en práctica una manera de poder crecer es poner en práctica la palabra de madurar es poner en práctica la palabra ahora ¿cómo? termino conocimiento porque hay gente que hermanos que que tiene un conocimiento un conocimiento falso y cuando nosotros tenemos un conocimiento falso no podemos crecer no podemos madurar bien ¿cuál es el conocimiento falso? dependiendo como lo han enseñado por ejemplo en los que venimos de nuestros países nos han enseñado cosas falsas allá porque les voy a decir la palabra de Dios nos enseña que cosas son pecado y que cosas no son pecado pero allá enseñan cosas que son enseñan cosas que son que dicen que son pecados y no son pecados no estoy diciendo que pueda ser que sea correcto ¿verdad? tal vez pero que no sea pero no es pecado vaya como por ejemplo el pintarse el cabello o el cortarse el cabello el ponerse un arete el de donde yo me crié no podíamos hacer eso decía que era pecado el tocar una pelota también era pecado no podíamos jugar fútbol porque era pecado muchas cosas que eran pecado y cuando y cuando uno viene aquí yo vine aquí yo miré a muchas hermanas con arete pintado el pelo dije yo ajá no aquí el infierno venía a meter ¿verdad? y entonces porque así me han enseñado pues ¿verdad? entonces y le voy a decir muchos miren yo si usted ve personas que vienen de nuestro país y vienen aquí y nos ven a nosotros así ya no vuelven por eso esa es la razón porque muchas de las personas que vienen de nuestro país y vienen a nuestra iglesia ya no vuelven y yo la he escuchado ¿por qué? porque ellos vienen indoctrinados de esa manera y ellos creen directamente que es así que esa es la santidad que la santidad es externa y la santidad no comienza la santidad comienza internamente esa es la verdadera doctrina que la santidad comienza internamente cuando 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 usted está convencido de algo que es pecado que el Espíritu Santo lo convence a usted que es pecado usted cambia desde adentro para afuera no de afuera para adentro entonces allá el pastor y todos están bien si usted anda con los vestidos colgando el suelo y aunque con la lengua arrastre también la tierra de habladores y chismosas que son entonces que controversia no es un espíritu de fariseos Jesús los fariseos eran así ellos eran intactos externamente externamente pero Jesús que les decía sepulcros blanqueados que por fuera son intactos pero por dentro pudrición claro yo no puedo decir eso porque yo no conozco el corazón de la gente pero Jesús si lo podía decir porque Jesús si sabía nosotros no podemos juzgar a la gente porque yo no conozco el corazón pero Jesús si lo conoce entonces el cambio tiene que ser del corazón a lo exterior es el Espíritu Santo que tiene que convencernos a nosotros porque si hablamos del vistuario para una persona como se viste se viste decentemente para otra persona no es decentemente y es bien difícil llegar a un censo a decir esto es decente que es lo que no es decente hay cosas que sí verdad todo el mundo va a decir no va a estar no va a andar con falditas aquí eso ya todo el mundo sabe que con una faldita aquí puede sentar porque se le hace hasta aquí entonces pero hay cosas que van a depender dependiendo a que le llamamos decentemente la Biblia llama nos dice que la mujer debe de vestirse decentemente con decoro eso es lo que la Biblia nos enseña verdad no con oro ni con peinados ostentosos dice Pedro pero si no dice lo interno del corazón entonces pero Pedro lo está diciendo porque en aquellos tiempos mientras más se adornaban y mientras andaban con así vestidas decían que estaban más cerca de Dios y Pedro le dijo no, no es así señores es el interno del corazón Dios no ve lo exterior Dios ve el corazón porque para los judíos el que tenía más dinero el que estaba más cerca de Dios el que andaba mejor vestida y todo era el que tenía más el favor de Dios por eso que Pedro le dijo cuando Jesús le dijo que era más fácil de que un camello entrara en el ojo de una aguja que un rico entrara en el reino de los cielos Pedro le dijo oh señor entonces quien pudiera ser salvo porque para Pedro el que el que los ricos estaban más más cerca de Dios eran más más favorecidos por Dios o sea que para ellos la riqueza era un favor de Dios y claro que es un favor de Dios pero pero ellos pensaban eso entonces entonces podemos ver nosotros de que de que tenemos que nosotros conocer la escritura porque es la escritura que nos va a dar entendimiento que es pecado y que no es pecado que cosas nos van a afectar a nosotros y que cosas van a afectar a los demás ahora como Pablo habla en Romanos 14 dice que 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 podamos comprender a los débiles de la fe dice porque hay gente que no que son débiles y a eso se le llama inmadurez personas que 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 creen que ciertas cosas son pecado aunque no sean pecado y y van a existir siempre gentes así en el evangelio van a existir y uno tiene que tener cuidado para no afectar a esas personas porque Pablo vamos a ver más después porque ya vamos a terminar que Pablo dice Pablo claro que Pablo está hablando de ahí de los días de la comida etcétera etcétera y unos pensaban que tenía que todavía guardar el sábado otros que no podía comer carne de cerdo y cosas así y Pablo dijo no 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 destruyan la obra de Dios por la causa de la comida porque el evangelio no es bebida ni comida entonces van a haber siempre cosas por falta de conocimiento que posiblemente dentro de la iglesia cuando no tenemos el mismo conocimiento van a haber cosas que que puedan afectar a algunos por falta de conocimiento pero ahí es donde tenemos que tener cuidado nosotros pero la obligación de nosotros es de de madurar de darnos cuenta que realmente podemos que cosas de nosotros podemos aceptar y que cosas no podemos aceptar bíblicamente y sabiendo la escritura usted se va a dar cuenta por ejemplo en mi caso yo me creé me entienden una doctrina extremista allá en el salvador y yo no es que he cambiado pero lo que yo tengo conocimiento ahora de que lo que no es pecado es lo que es pecado porque lo que es pecado no lo podemos aceptar la biblia lo dice exactamente con nombre y exacto bien exacto claro lo dice y lo que es pecado es pecado no podemos no podemos ahí este tenemos que rechazarlo completamente pero hay otras cosas que no tenemos que ser flexibles nosotros y eso se logra con el conocimiento de la palabra de Dios así que pero por eso que la madurez es muy importante en la vida del cristiano y vamos a hablar más de eso porque la madurez consiste que usted tiene que hacer tiene que tener el conocimiento y hacerlo por ejemplo la madurez consiste que si nosotros sabemos que tenemos que orar tenemos que orar la madurez consiste que si usted sabe que tiene que venir a la iglesia tiene que venir a la iglesia esa es la madurez hay muchas cosas que vamos a hablar con respecto cuando usted ha llegado a la madurez y cuando llegue a la madurez entonces usted va a ser una persona fuerte que no va a ver que nadie lo pueda lo pueda este desalentar no va a haber ninguna cosa que lo desaliente a usted cuando llegue a la madurez la persona madura madura no se desalienta si todavía usted se desalienta todavía no ha llegado a la madurez y por lo tanto por eso le cuesta ¿verdad? entonces vamos a quedarnos aquí porque lo veo triste ya ustedes no se desalienta no se desalienta no se desalienta